La sensación de irrealidad es tal que ni el tiempo transcurre como transcurría. De todo parece que hace media vida. Hace dos días o media vida que paseábamos por el parque y se jugaba en columpios hoy vacíos. Ahora se sueña con toboganes que daban vértigo. Se echa de menos madrugar e incluso comerse un atasco y maldecir al que te ha pitado. Se echa de menos esperar que acabe la jornada y por ejemplo ir al cine o dar un paseo cruzándote con alguien. Parece que hace media vida que no nos abrazamos y que no nos besamos. El mejor contacto ahora es a distancia. A dos metros si puede ser. Porque todo está a dos metros y media vida. Y aunque sea desde hace pocos días nos hemos acostumbrado a decir hola y adiós desde la acera de enfrente. Se echa de menos poder estornudar sin parecer Osama Bin Laden. Y se echa de menos el cara a cara. Hace media vida planeábamos viajes para dar la vuelta al mundo o para ir al pueblo. Ahora no planeamos viajes ni a la vuelta de la esquina. Nos hemos acostumbrado y eso habla bien de nosotros. No es fácil cortar sin previo aviso con la vida que llevabas. Es difícil acostumbrarse a la rutina, a la cotidianidad. Pero es todavía más difícil acostumbrarse a no tenerla. Ahora hay peleas por sacar la basura. Porque sacar la basura es como un sábado noche. Nos hemos acostumbrado al silencio y hemos vuelto a los libros. Al rescate de películas que se nos pasaron. A visitar museos sin ir. A hacer ejercicio en ese gimnasio que no sabíamos era la cocina. Ya no le escribimos a nadie aquello de nos vemos a tal hora. Aunque al menos llamamos más. De todo parece que hace media vida. Pero todo volverá. Tardará más o menos, pero volverá. Valoremos cuando vuelva las pequeñas cosas que ahora no tenemos. Las quedábamos por hechas. Los días son más frágiles de lo que pensábamos. Quedan vicios por perfeccionar en los días raros. Los destaparemos en la intimidad con la punta del zapato.